La semana pasada fue presentada en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica la obra Autoridad, Cuerpo, Nación, Batallas Culturales en Nicaragua del investigador y académico Juan Pablo Gómez una investigación histórica que ahonda en las corrientes culturales y políticas que en la década de los años 30 del siglo pasado abogaban por la formación de una nación católica, tradicionalista y bajo un mando autoritario apoyada por relevantes figuras de la literatura nicaragüense La semana pasada entrevistamos a Juan Pablo Gómez y esto fue lo que nos contó sobre su libro Vos entrabas tu investigación en los años 30 del siglo pasado, inicio de los años 40 y haces referencia a este movimiento que se ha llamado como los reaccionarios contanos qué es este movimiento y quiénes los conformaban Permitime comentarte un poco y compartirte por qué los años 30 creo que es algo válido de preguntarse El libro, la investigación se detiene entre los años 30 y 1943 pero para la investigación es particularmente importante el año de 1933 ¿Por qué razón? Porque desde mi perspectiva y según lo que logré estudiar 1933 propició un contexto mínimamente alentador en términos de la posibilidad de construir un proyecto de nación en Nicaragua Un estado moderno Un estado, lo que podemos llamar un estado moderno Me parece que es una de las primeras oportunidades que tenemos que tiene como sociedad Nicaragua en el siglo XX para construir una nación moderna Lo mencionas en el libro porque decís que Estados Unidos quita su presencia militar en Nicaragua y hay la posibilidad de unas elecciones, aunque vigiladas por Estados Unidos que permiten la apertura o una posible apertura democrática en el país En efecto, ese punto, además la presencia de un civil en el poder ejecutivo entre otros aspectos, un panorama no democrático pero mínimamente alentador Ahora bien, lo que a mí me llamó la atención y la razón por la cual me detuve en estos años fue que muy rápidamente, en menos de una década, optamos por un rumbo autoritario y no por uno democrático Entonces yo lo que, eso me llamó la atención y dije, bueno, vale la pena detenerse en estos años que son como podríamos decir fundacionales, configuradores y preguntarnos cómo discutimos conceptos claves para una sociedad como el principio de autoridad Toda nación está regida bajo un principio de autoridad El punto es, ¿cuál es la característica de este principio de autoridad? Es dictatorial, es democrático y en estos años como sociedad estábamos discutiendo estos asuntos Y en ese contexto estamos hablando de un país que, desde el punto de vista cultural está sumergido en un movimiento que es La Vanguardia y dentro de ese movimiento figuras intelectuales hacen un movimiento político, cultural que vos mencionas y que es parte importante de tu investigación, perdón que es Los Reaccionarios ¿Cómo surge este movimiento y qué peso tuvo en la vida política del país en ese entonces? El movimiento surge fundamentalmente en Granada, aunque después trata de crecer un poco más y a mí me llamó mucho la atención el carácter, tal y como se llama el movimiento el carácter de reacción que tiene este movimiento intelectual Otros académicos han centrado los estudios en su labor y sus aportes estéticos, literarios Yo trato más de estudiar sus aportes políticos y sus aportes a la configuración de un patrón de autoridad y a mí me llamó mucho la atención esa dimensión o ese carácter de batallar que este grupo le imprimió a la labor cultural Este grupo básicamente decían que era necesario que se reaccionara en Nicaragua contra una amenaza que presentaba el país y que estaba atentando contra el futuro del país y esas amenazas eran realmente, no una sino dos La cultura, la intervención cultural modernizadora del proyecto norteamericano y por otro lado el socialismo soviético Entonces estos intelectuales produjeron culturalmente, proyectaron un panorama de amenaza a la cultura, a la verdadera cultura nacional y entonces postulan que como sociedad tenemos que responder y responder como responder con lo que ellos consideraban los verdaderos valores de la cultura nacional que eran la catolicidad y el hispanismo Y ellos aportan para enfrentarse a lo que vos mencionas en tu investigación como un caos latente la creación de una figura fuerte, dictatorial que llevará la batuta, por decirlo así, de esta forma de nación y de gobierno de la que ellos aspiraban En efecto, yo pensaría que si alguna contribución tiene este trabajo es señalar que este grupo intelectual puso en circulación pública una pregunta que es sumamente importante en ese momento y es la siguiente pregunta ¿Qué tipo de autoridad es oportuna para una cultura como la nicaragüense? Y la respuesta que se da de este grupo es postular y afirmar que la dictadura era la mejor forma de gobierno para una cultura y una sociedad como la nicaragüense Ahora bien, lo que me llama la atención en ese sentido y ahí es donde yo señalo la contribución de la investigación es que eso nos dice que había una demanda de autoridad dictatorial antes de la llegada de Anastasio Somoza García al poder Muchas veces hemos mencionado y algunos estudios me parecen que ese es el énfasis que hacen consideramos que la dictadura se construye una vez que Somoza García llega al poder y empieza a centralizar el poder político Esta investigación, por el contrario, señala que ya existía un vacío de autoridad en el país que los intelectuales estaban poniendo en circulación pública esa falta y que lo que hace Somoza García es llegar a llenar ese vacío de autoridad por decirlo de manera más sencilla lo que dicen es esta persona que dirige la Guardia Nacional y que a la vez tiene poder político puede llenar ese vacío de autoridad ¿Qué creemos que pensaban ellos? ¿Qué se iba a lograr con un régimen duro? Militar además Lo que es bien interesante es que esa discusión inicia alrededor de 1933 inmediatamente después de que Somoza García es nombrado director de la Guardia Nacional y cuando uno revisa los diarios de esa época y las discusiones intelectuales en los diarios parece que Somoza ya era presidente del país desde que estaba como director de la Guardia Nacional y a mí me parece que una de las operaciones intelectuales y culturales que este grupo trató de poner a circular socialmente fue la de que el orden militar, el poder militar era el único que podía asegurar un orden político y paz social en un país como Nicaragua que según ellos venía de una intervención norteamericana, de guerras civiles en el siglo XIX que prácticamente después de la independencia Nicaragua nunca había logrado un orden político y una paz social y que entonces el orden militar y un hombre digamos dirigiendo un poder militar era el único que podía asegurar esa paz social y de eso me parece que es un buen ejemplo como no es solamente una reflexión hacia lo interno de Nicaragua sino como miran hacia otros lugares continentales, por ejemplo, uno de sus principales exponentes Pablo Antonio Cuadra ve en Francisco Franco un modelo a imitar y déjame que lea para los televidentes una foto que vos rescatas de los archivos históricos del instituto en la que aparece una portada del diario La Prensa del 30 de marzo de 1939 con una foto del dictador Franco y dice, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, reconstructor de la nacionalidad ibérica guerrero victorioso, hijo del CID, libertador y conquistador cristiano, descendiente de Pelayo, estadista imperial, heredero de Carlos V, el César hispano desde América a la Eterna e Hispana Nicaragua saluda a Franco arriba España Es tremendo, ¿no? Es tremendo y como te decía, lo interesante y lo productivo, digamos, para pensar nosotros es cómo empiezan a partir de ver su propia realidad, cómo empiezan a hacer conexiones intelectuales por un lado a Franco, entonces Pablo Antonio Cuadra dice, como vos lo acabas de leer Franco y el... más bien, el caudillo es el modelo político que debemos implementar en Nicaragua el único que puede poner el orden y Franco es el mejor ejemplo de eso y sobre ese ejemplo debemos de seguir a la misma vez, en investigación estudio las memorias de viaje de Pablo Antonio Cuadra por América del Sur y él va discutiendo, va entablando batallas culturales en distintos países de América del Sur y cuando llega a Perú, se encuentra con uno de los principales intelectuales latinoamericanos en ese entonces, que es Raúl Aya de la Torre, que está promoviendo un proyecto indigenista y él dice, ese proyecto de Raúl Aya de la Torre es lo que no debemos de seguir De hecho, él comparaba el indigenismo con el marxismo Sí, miraba el indigenismo con una literatura local, un subproducto local del socialismo y el marxismo Hablando de Pablo Antonio Cuadra, vos lo citás varias veces en el libro estudiás ampliamente este recorrido que hizo por Sudamérica y mencionás que él decía que era heredero directo de los conquistadores de España ¿Este grupo anhelaba el pasado colonial? En efecto, mira, qué bueno que me preguntas sobre eso porque lo que yo estudio en las memorias de Pablo Antonio Cuadra es su concepto de patria ¿Y cuál es ese concepto de patria? Es un concepto de la patria como un patrimonio familiar que heredamos Y me parece que es uno de los que más poética y elegantemente lo dijo al autoconsiderarse como hijos de los conquistadores Dice, nosotros somos hijos de los conquistadores y por tanto debemos de recuperar esta patria para nosotros Porque nos pertenece, cuando decimos esta patria no era solo Nicaragua, sino toda América Y muy interesante es que tanto él como su movimiento intelectual lo que proponen es una batalla de reconquista Y él lo que dice es, necesitamos reconquistar y descubrir nuevamente América En los años 30, ¿no? Reconquistar y descubrir nuevamente América Ya no lo vamos a hacer como lo hicieron nuestros antepasados con la espada destruyendo la barbarie indígena Sino que nosotros lo vamos a hacer con la poesía y con la cultura Pero es realmente, ellos la proyectan realmente como una labor de reconquista Entonces la poesía y la cultura, la literatura ayuda a consolidar en Nicaragua un modelo autoritario Basado en una figura masculina fuerte, con un núcleo familiar fuerte, católico y tradicionalista y militar En efecto, hace una contribución significativa a lo que vos mencionas Y me gustó mucho la manera en que una de las comentaristas del libro, ayer por la noche, la doctora Iliana Rodríguez Habló del rol de la cultura en esto, ella decía, la cultura sutura la política y la realidad Es como que la cose, ¿no? Hace una sutura, una proyección política con una realidad social Y en este caso lo hacen Ahora, lo que vos mencionas, el otro punto que vos mencionas era muy importante y es el papel de la religión En la construcción de este patrón de autoridad Es decir, la catolicidad juega un papel fundamental Este hombre gobernante necesita no solo ser militar, no solo ser gobernante Sino sostenerse bajo el catolicismo Es decir, vos mencionas también en el libro que la iglesia católica prácticamente le dice a Somoza García Que su poder es un poder de origen divino y por lo tanto revelarse, ese poder es revelarse contra Dios Eso es uno de los puntos que se discute Y sobre esa, yo lo que menciono es, bueno, esa consideración que vos la acabas de mencionar muy bien Lo que nos, el reto que nos brinda como sociedad es preguntarnos sobre la relevancia de una teoría teocrática del poder Probablemente aún vigente en nuestra realidad Es decir, vos lo habrás leído muy bien en el libro El poder de Somoza no estaba sostenido solamente sobre la soberanía popular Sino que estaba sostenido sobre el poder católico Sobre una nación católica Sin embargo, me parece que Somoza fue un poco más allá Un poco más astuto que los mismos intelectuales Porque jugó muy bien con el poder católico Y pongo como ejemplo el contexto de reformas constitucionales de 1938 y 1939 Cuando los obispos emiten un memorándum pidiéndole a Somoza Por favor, restituya la catolicidad, el catolicismo como la religión del Estado Y él le dice sí, pero no O sea, juega con ellos y dice Bueno, hagamos una cosa, le dice Este es un ejemplo, no hagamos una cosa Vamos a quitar la educación Hubo un importante debate en los periódicos Sobre si eliminar o no la educación religiosa en las escuelas Y Somoza implementa esto de que Bueno, sí, quitemos la religión de las escuelas privadas Que decían, pero la educación pública no puede seguir manteniendo esto Nos queda muy poco tiempo, pero en la introducción del libro Dejas una pregunta que a mí me parece muy válida en el contexto actual de Nicaragua Este sistema familiar, dictatorial, manejado por un hombre duro Y sostenido por una fuerza militar Fue derrocado en 1979 con la revolución sandinista Sin embargo, decís que ese patrón basado en una cultura cristiana, católica, familiar también También se sostiene y lo vemos ahora con el presidente Daniel Ortega Y su familia y la forma en que ejercen el poder ¿Cómo explicas que en pleno siglo XXI se mantenga todavía un sistema como este? Digamos, yo lo que propongo en la investigación es una hipótesis Y la hipótesis es la siguiente al respecto a lo que vos anuncias Es probable, afirmo, que la revolución sandinista no haya destruido ese patrón de autoridad Y que ese patrón de autoridad, para poder comprenderlo hoy Tengamos que ir a los procesos que inician a partir de 1933 Probablemente la realidad que vivimos hoy, el proceso político actual en Nicaragua Tenga que ver más con lo que pasa en el país a partir de la década del 30 Que con la gesta y el proceso revolucionario ¿Cómo explico que eso esté vigente hoy? Creo que una de las formas de explicarlo es Que la sociedad nicaragüense tiene una relación Altamente empática con el fenómeno dictadura Y que ese fenómeno no es responsabilidad de una élite política Sino que es una responsabilidad social Y tenemos que reflexionar sobre la complicidad de distintos sectores sociales Con este patrón de autoridad Y no sobre la complicidad en términos de culpa Sino de la responsabilidad en términos de cuánto sentimos que ganamos Con fenómenos de autoridad como la dictadura Muchas gracias Juan Pablo La persona que esté interesada en conseguir el libro, ¿dónde lo puede encontrar? En el Instituto de Historia Pero tengo entendido que también está en la librería Literato Debería estar en Spamer Y en distintas librerías del país